Ok Que este ya creo que sería el último video Que se subiría al canal de YouTube Acerca de la temporada No sé Ya depende de lo épico que pueda estar Este streamcito Ahí estuvimos teniendo problemas Con el Total Play Porque estaba muy muy inestable Pero ya vimos que no No era tema del internet Porque hasta tuve que grabar Es que era muy raro O sea el internet de descarga El que tú utilizas para navegar por YouTube Redes sociales y demás Estaba muy Estaba yendo muy mal Pero el internet de carga Que es el que a mi me interesa El que yo utilizo Es el que estaba yendo muy bien Entonces estaba medio raro Donde dice No hago gesto Eh no me interesa ver los gestos Ya denme mi coso Ese Operación cielo en las llamas Mochilas cargadas De la OI Ah dice Mochilas cargadas y listas para la acción Prepárate para infiltrarte en la nave nodriza Y enviar el último mensaje de la OI Operación cielo en llamas Comenzar Oh esto es muy como el día de la independencia Hola Yuki Termino en 20 minutos de comer Va Jalo 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 Travesuras con tecnología de punta Hay no más desafíos Eso Ah mira Ya tengo este Y tengo una canción Ah suena very Suena chida eh Me gusta Me gusta En fin Eh voy a echarnos Mira tengo Tengo En serio tengo para más Ah ¿Vos me puedo comprar otro personaje? Me voy a comprar este El Gugimón Dorado Ok Primero muerto antes de comprarme estos dos Bueno pues ya compramos Gugimón Oye Gugimón Ojo Ojo Gugimón Hola Jey ¿Cómo estás? Me voy a echarme mi primera partida de solitario Oiga pero ¿Por qué no puedo tener las Las ¿Cómo se llaman? ¿Me ayudan? Como dice Hola Jey ¿Cómo se compran? ¿Qué se compran? ¿De qué se compran? ¿De qué hablan? Me voy a echarme mi primera partidita Y después vamos a estarlos haciendo los desafíos feos Hola Hola Ah ¿Cómo se compran? Ah pues con las Con el pase de batalla Ya puedes utilizar las estrellitas A las 15 el pase Sí, sí, sí Pues bueno Digo comprar Porque más bien Que comprar es como un intercambio ¿No? Pero ya saben las costumbres ¿No? Y aparte quise sentirme Alinerado Muy bien Oye Gugimón dorado Me convence bastante Y más porque se le mueven sus orejitas Y aparte la capita del Superman De Zack Snyder ¿Cuál de Zack Snyder? Es de la muerte de Superman Pues se ve bastante bonito Ojo Superman de traje blanco Traje blanco Ah, ahí de traje blanco Yo creo que sí En la versión última y de Superman Ay, tengo que hacerme estos desafíos Mejor me hago los diarios De la semana A ver ¿Qué tengo que hacer de los diarios? Los diarios son de 17.000 Entonces me valen más Cuerpo, cuerpo Daño cuerpo, cuerpo Visita lugares con nombre Tengo que hacerlo a dos lugares Podemos caer en Albercas No, es peligroso Mejor vamos a Vamos a Laguna Laguna Llorosa Ah, madre Esa no me la conocía ¿Eh? Se llama Laguna Llorosa Yo siempre doy blanco Ojo Ojito Eso hay que preguntarlo A A Que A te creas Dice Cofre Registrar cofres Cinco cofres Ah, yo creo que eso está más o menos fácil En fin Ya se va a terminar la temporada El 12 de septiembre se termina la temporada El Fortnite Uy, qué buena combinación ¿Eh? De Pokémon Con esta Esta caída Ah, me espanté Buena esa O sea, tengo la Tengo Yo creo que sí podría Pero no lo hago Porque pues Tenemos la confiancita Acá está Vinche lloroso ¿Eh? Hombre, qué bárbaro Hombre, ya me puse a llorar acá Bien, entonces Vamos acá Gracias, amigas Tengo la mira mejor Un Un capacinero ¿Dónde están? Alguien aquí Tengo escopeta Pico ¿Dónde están? Ok, están seguro del otro lado ¿Eh? Laguna llorosa ¿Qué le hicieron a mi A mi A mi slurpee Se llama slurpee en inglés Yo no lo tengo en inglés Porque Pa' qué, ¿no? ¡Montan! Ya me están de ansiedad A la cabeza Viejo perro Vamos De momento va bien Primera muerte Ya caemos en un lugar Con nombre Que es laguna llorosa Y después nos tendremos Que ir por otro lado Entonces estamos haciendo Los primeros desafíos del día Los de 17.000 Porque yo creo que Si llego a un A un A un nivel De cromiado ¿Eh? Ojo Tú construye, hijo Tú construye Te vuelvo a hacer así Para que me construya A mí también Y decir Ay, mamá Este vato Sabe construir Pero no, no, no No sé construir La verdad Rifle dorado ¡Qué suerte! Pero bueno Vamos a destruirle esto Porque este vato Construyó esto Necesito destruirlo A picotazos No sé si esto Ya lo construí yo Pero de una vez Lo voy picando ¡Hola Maple! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va A la Maplecilla? Hoy sí estoy En horario de stream De todos Ya vi que les gusta Que sean los streams A las 5 Entre las 5 Y las 6 Hoy les abrió Si es Lurpee Swamps O algo así se llama ¡Vámonos! Muy bien Tú construye, mijo Tú construyeme Yo necesito que personas Me construyan aquí Cerca de mí ¿Será? ¿Habrá sido bot? Yo creo que fue bot ¿Eh? Ah, ya tengo El 17.000 Nice Vientos Me voy a curar Ya vine a ganar Ya vine a verte a ganar ¡Ay no! Eres muy optimista conmigo Tienes mucha fe en mí Esa puntería del Sasa Sí, te digo Todo God Todo God Todo God del Sasa ¡Hombre! ¡Qué barbaro! ¡Ah! Mira, hay alguien Madre ¡Vámonos! Ya te vi Ya te vi ¡Oh, shit! Ven acá, perro Muerto 1 ¡Uy! ¡29! Y sin apuntar Dice Hola, muy bien ¿Y usted? Dice Maple Bienvenida Bienvenida Maple ¿Cómo andan todos? Se está yendo Se está viendo bien El stream Sí me preocupa El tema De que se ve bien El stream Es más Ayer pensé Que iba a perder Capítulo Porque estaba viendo Problemas del internet Pero no No hubo problemas No los necesarios Voy a hacer un cake Ya le caigo Al Fortnite Va Si quieren caerle Al Fortnite Avísenme Sasa ¿Qué más te gustó De esta season? Me gustaron los aliens Me gustaron las armas Lo de los cofres cósmicos Se me parece interesante Como para amigos Pero me choca No poder estar farmeando Fortnite De manera solitaria ¿Qué otra cosa? Creo que lo que menos me gustó Fueron los desafíos Estos que Luego eran medio raros Y poco obtusos Como el del Como el desafío De los aviones Ese estaba bien raro ¿A poco no? ¿Qué otra cosa me gustaron? Los aliens Están divertidos los aliens La verdad No les voy a mentir Los aliens están divertidos ¿Y qué otra cosa me gustó? ¿Cuál es de verano? Los de verano Los que te daban Las mochilas de paletita Y las tablas Las tablas están chidas Me gustaron Me gustó que dieron Bastantes cositas gratuitas Y es más Ahorita creo que Me van a dar un pico Por estar jugando con amigos Pero eso es hasta las 12 Ah, ¿cuál es? Sí, eran bien popó Esas cosas Sonido de 1001 De 1001 No, no No ubico No ubico el lore Necesito que me expliquen Contesto No veo a nadie ¿Ya me dieron el desafío a este? A ver No, me falta ¿No? Registra cofres Ah, son tres lugares con nombre Ah, mira Eso lo hago rápido ¿Un tal cofre? ¿Un tal cofre? Ay, no Me digas que está arriba No Qué imbécil Eh Eh ¿Cómo se hace esto? No me acuerdo Cómo se edita Algún día voy a aprender a editar No se preocupen Tengo botiquín Así que Show control Chingao Oh, shit Uy, 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 uy Ah Quería picarle La quality no anda Al 100 Está al 1001 Ay, gracias Gracias Sonido de 1001 Ah, ya, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Muchas gracias Qué lindos Muy bien Pues vamos a hacer los desafíos Estos tontos Estos que no me gustan Que me obligan Es que ¿Sabes qué son los que no me gustan? Es que yo disfruto mucho de Fortnite Por el Battle Royale Yo siento que Mucho de las cosas que ahorita disfruto Por modo portátil Es el Battle Royale Ya Cuando esté en computadora Pues sí Ya, no, ya invito Ojo La música Es que está buena Está buena Arda la música Está buena La están regalando, eh No llega, creo A ver ¿Cómo son estos desafíos? ¿Alguien sabe cómo hacerlos? Completa misiones de juegos de la isla Juegos de la isla ¿Pero cuáles son los juegos de la isla? Visita bases De antena parabólica ¿A poco ya hay otro desafío? ¿Cómo son estos desafíos? Sigo en el cake Dale otra Va, vale Dale otra Mientras hago el morado ¿Saben cómo se hacen estos desafíos? Bueno, me voy a bañar Y le hago la intracción Va, 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 va No sé si Maple le sabe ¿Maple le sabes? La Maplecita Uy, mira Midas mamado Midas en bañador Lo que siempre soñé Pim, pim, pim Ah, que sorry No escuché Ah, si sabes hacer los desafíos De juegos de la isla ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo los completo? Más bien Es que como ya se terminan Mira, se terminan Ayuda a un compañero En eliminaciones de dos contra dos Ah, la bestia Son un montón ¿Cómo planean que haga tanto? Bueno A ver Desafío este Este es el equipo Tengo que ir a las antenas parabólicas Yo creo que podía aplicarla De ir por acá De la antena parabólica Porque tengo que ir a antenas parabólicas No, no los he hecho Ni los he visto No es de modo de tiempo limitado Como los de verano Sí, es por eso que los quiero hacer Porque Hay cositas como gratis Que me gustaron Sobre todo el pico Quiero ver cómo es el pico Pero el pico Tengo que hacer Nueve misiones de esas Hay que hacer esto rápido Visita bases de antena parabólica En una partida En una partida Válgame Dios ¿Cómo voy a hacer esto? Llentos Ya lo hice Una Primera No hay carro No, no hay carro Bueno, vámonos a la siguiente Es por allá, ¿verdad? Sí, es por allá No, no, no Te calliste No Uy, no me hice daño Nice Ahorita vamos a subir A esta torre Aprovechamos el impulso Y seguimos Explorando Ay no Se están dando en la madre aquí Me voy a curar Sí me leyó Sí, sí te leí De que vas a hacer De que vas a mañatarte a bañar Y vas a hacer la entración Pam, pam, pam Ya tengo un arma Alguien Dele un arma A ese sujeto Vámonos Aquí hay alguien ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mijo? Una escopeta Esto está bueno Esto puede estar rico Esto puede estar rico Nomás que tengo que estarme curando Alguien está bailando No sé por qué estaba bailando ¿Qué pedo? ¿Lo vieron? Estaba bailando Lo vi bailar Dije A su casa Viejo menso Ah, ya no tengo esto Uy, demonios Bueno, vamos acá Dije, tengo que hacer una partida Y no voy a poder solito No, no Necesito un A ver Tengo que ir hasta acá A ver si puedo No creo, eh No, no, no El arma no lo quito No lo quito Pero sí me llevo este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo malo es que no tengo carro Me hubiera gustado tener un alien Voy a ver Ni sé qué pico es No es un pico Como tal Es como Un mazo Corre, 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 corre Chale, está bien lejos Sí llego Yo creo que sí llego 300 Sí, sí llego Sí llego Debo tener fe en mí Fe en mí Corre Listo Oye, le queda muy bien a Googiemon, eh Fíjate que Googiemon fue de las skins Que pensé que iban a gustar Y al final El planeador de Googiemon No me gusta Muchas cositas de Googiemon No me gustaron Pero bueno Es un guonejo ¿Cómo te puedes enojar Con un guonejo? Recuerden sabrosos que están viendo esto En YouTube Si es que se va a YouTube Pueden dejar ese buenito Morizo y perlar a like Que anima bastante Y no sé si esto se va a YouTube La verdad No lo sé No sé Bueno ya Ya llegué a esta parte Ya casi llego Ya casi llego Si encuentro un carrito Va a ser lo mejor, eh Corre Ah, se está andando en la madre aquí, eh Ojalá que no No me roben mi carro, eh Ok, dos o tres No importa, no me importa Yo quiero el carro Adiós Adiós ¡Ojo! ¡Skrolex! ¡Hombre! ¡Qué guero! El Skrolex Mi compa El Skrolex Vamos acá Vamos acá Rápido Corre, 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 corre Voy a ver si encuentro gasolina aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Hombre, el mejor conductor Ay, no, un alien Corre Todo derecho La clavecita Todo derecho Derecho, derecho, derecho ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, manches! Acá destruyeron todo ¡Ah, la bestia! ¿Qué está pasando aquí? Ya se elevó todo aquí, eh ¡Vaya, qué buena rola, eh! Corre, lejos Tiene esos minutos para llegar Sigo, 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 sigo Sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sí, llego Buena Llegamos Me faltan dos Eh Podría ir Al de acá Así puedo ¡Ah! ¡Corre! Ahorita lo que me interesa Es llegar A hacer los desafíos Vamos a ponerle gasolina A esto Porque no tiene gasolina Haz buen hijo, saurio ¿Ya estás? Vamos a dejar Este desafío Listo, vámonos Ya, ya, ya Va, va, va Nomás hago este desafío Y les caigo Sería mejor si tuviera un alien Ojo, ya ni el Spotify El Spotify a cada rato me interrumpe Y dice No, es que Debes hacerte premium Y yo así como Ay, Spotify Antes eras más chido ¡Córrele, mijo! ¡Córrele, mijo! Lo bueno que tengo el tanque lleno ¡No, manches! Me iba a tirar Sale aquí, esponja ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Mi carrito! ¡No! ¡Córreme! 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 Se alcanza Se alcanza Se alcanza No, yo creo que no llego Te digo yo Que yo no llego ¡Córreme! Necesito un alien, güey Necesito un alien Para hacer este desafío Está fácil conseguirse un alien Pero ¡Córreme! ¡Córreme! Me falta otro más Ok, cinco Ay, no sé si llega aquí Vamos a intentarlo No, no me destruyan mis llantitas Por favor Dejen mis llantitas en paz ¡Aaah! ¡Mi carro! Hola Nutella ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo Te veo Ah, qué bueno Nutella Premio en tu abuela Vamos, vamos, vamos Ya nomás Quiero llegar ¡Llegale, corto! ¡Llegale! Es que va a bajar Va a bajar Más la zona En lo malo Oye, va muy lento Se supone que estos carros Son más rápidos Un pollo Los pollos se nos revelan No necesito de amigos Puedo hacer el desafío solito Creo que ya cambiaron el tema de la velocidad De los autos Y ahora ya van más rápidos En la vía No en la vía pública Pero sí en la calle Como debió haber sido Como debió haber sido Y acá hay alguien No sé ¡Córrele, saurio! Llegas, llegas, llegas Tengo suficiente gasolina Sí, llego, sí, llego 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 ¡No! ¡No! ¡Mi carro! ¡Vueltate! ¡Vueltate, carro! ¡Vueltate! Ahí está Vamos No importa, no importa Acá hay una gema Moriremos Buscando la gema Dice que está acá No ha llegado aquí Pero acá me marca que hay una gema Junto a la gema Junto a la gema Donde el artefacto El artefacto me indica que está por aquí Voy a curarme Tiempo, llevo 25 minutos Llevo muy poquito A lo mucho voy a durar una hora este de stream Acá está algo Yo quiero esto Creo que está aquí Quiero la gema Está aquí Yo no veo nada No, aquí es una trampa ¿Dónde está? No Aquí hay un artefacto Es de los artefactos que me faltan Qué lata me dan de verdad A veces los juegos Mira está un Morí Redes Que se acabó de subir capítulo del Del Link's Awakening Y al rato tengo que subir el de El de Fortnite Creo que ya es cuando llego al nivel 100 Y después tengo que subir el de Batman No, el de Batman Malete sea El de Superman Y el de Superman Creo que hay otro capítulo Y ya tendría que subir este Vámonos Vamos a invitar al Yuko ¿Dónde está Yuko? Yuko, 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 Yuko Yuko, Yuko Yuko ¿Dónde te viste amigos? A ver, acá está Yuko No, Yuko Me lleva ¿Me puedes dar el costo este? A ver, ¿cómo se hacen estos desafíos? Red Blue Gracias Dead Wars Guerra de zonas recostadas Combate 3 contra 3 Flourish Ball 2 Pro ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que hacer? A ver Tengo que hacer Ayuda a un compañero a conseguir eliminaciones En 2 contra 2 De Finest Ajá Inflique daño En 2 contra 2 De Finest Todo de Finest Fuga en la prisión Tengo que hacer los de fuga de la prisión Comprar armas De rareza Fuga de la prisión ¿Dónde está la fuga de la prisión? Fuga de la prisión Hieleras Fuga de la prisión A ver ¿Dónde está eso? Ahí, güey Fuga de la prisión Favoritos de la gente High School Savage 1 contra 16 1 contra 1 de 16 jugadores Battleground Hardcore Storm Survival Simulator Juga en la prisión Ah, es este Pues vamos a ver Hoy nos vamos a la prisión No, no hay comandos sus Vamos a ver Jala, qué pedo Aguanta Dejen silencio a Yuko Y los ve en Discord Ah, la luz Me quedo ciego Cada vez que juego eso Vale, Yuki Dale Dale, Yuki Fuga de la prisión ¿Cómo es este juego? Este modo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Listo Vamos a ver Qué pex Ay, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Con esto Alamad 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 Hombre Aquí se está cortando todo Ni corre bien Ala Ala Ala, tío Oye ¿Y Yuko? ¿No está Miyuki? ¡Miyuki! Ay, estoy debajo ¿Cuál Discord? En el mío Nos vamos al mío Al fuga de la prisión You need to paint this A ver Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Yo tengo que hacer desafíos? Ah, no me muestro los desafíos Chale, güey Spide Delayed Ah Ah, ah Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Bueno, no me fugue Dice Tengo malísimas noticias No hay pan Ojo Me puedo cambiar de atuendo ¿Eh? A ver No, no hay pan No entiendo este modo No entiendo este modo Qué aburrido está Vámonos, Yuki No lo entiendo Me da flojera ¿Vamos a estar en mi Discord, Saurios? Ahí platicando Vamos a estar en juegando A ver Estos modos Todos feos A ver Cambiar Fuga en la prisión Hay uno que se llama The Finest Tiny Town Storm Fuga en la prisión Whitelands Outlaw Ya son todos ¿Y cuál es The Finest? Fort Wars Collision Ah, que la chintrola Fort Wars Pro Collision Ahí está El Yuko Dame chance De subirte Ya bueno Ya estás Carrier The City Freaky Flights Detesto Freaky Flights Dystopia Combate Que chille ¿Qué onda? ¿Qué onda, mijo? ¿Dónde están estos modos raros, güey? Estos modos raros No nos entiendo Esta campana Hay uno que se llama The Finest Pero no lo encuentro Es que Hacer estos desafíos Están raros A ver Inflige daño En Dos contra dos The Finest Ajá Recupera vida O escudo En dos contra dos De Finest O de O de Fines Eh Pescado En Supervivencia En Tierras Salvajes ¿Ok? Caza animales Dice Destruye estructuras En rojo contra azul Eh, mira No podremos hacerlo Es que De todo eso Cuando me obligan A jugar cosas Que no entiendo Ah, estos dos Contra dos Ah, mira Carrera Mundos grandes Son un montón Son un montón de cosas Artístico Magnate Actualizado Ala Juegos de la isla Ah, aquí están Juegos de la isla Son estos Reto contra blue Azul Vamos a jugar Este Sario Voy a cuidar A mi perrito Mientras veo el stream Y el Y pan Corre, corre No te la corre Estoy en el Saurioverso Pero notas Ya todo Ya todo Estaba hace rato Pero no te había visto Sí, no te preocupes ¿Cómo estás Yuki? Muy bien Muy tranquilo Muy feliz De estar ya Chambeando Y Puedes decir Adulto independiente Y muy pronto Se viene Muy pronto Se viene Póngale Póngale que se viene Se viene No quiero espolear Pero termina El TX ¿El qué? No quiero espolear Pero termina Con TX Con TX TX T T X Termina con TX Y un número Pero ¿Cómo espolear? Ojo Los spoilers ¿Era este? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás tú, Saurio? ¿Cómo te va? Oye, no sabía que Podías comprar cosas Aparte Con estrellitas Tengo como 150 Pero no sé Si valga algo Eh, no sé Creo que puedes Comprarte Lo que te permite Gratis El juego Si te vas a Si te vas a Tu pase de batalla Y después te vas A pase de batalla Y le puchas Te dice cosas Que dice gratis Y eso lo puedes comprar Dale el Yuki Siempre se me olvida Pienso que no Es de Como en el Overwatch Que ya Dice El líder Nos lleva A todos Dice Mendozaurio Aparte de Hollow Knight Fortnite Y Pokémon ¿Qué juegas? No es cierto Eh Juego Fortnite Y juego Que otras cosas Juego Ah The Legend of Zelda Juego The Legend of Zelda Link's Awakening Vamos a estar En el En esta Ay La máquina ¿Qué está pasando? Yuki Yuki Sálvame ¿Qué está pasando? Yuki Ya, ya A la madre A la madre Si me pueden matar Ataque Dispare Huevo Acá es para construir ¿Eh? Aquí Aprende a construir Huele a huevo Buena Buena Yuko Buena Yuko Uff ¿Cuántas monedas tengo? No No tengo ni una Nos atracan ¿De dónde nos atacan? Yo no Yo no entiendo Están en frente Se quemó Ay Carijo Oye Pero Pero No estoy entendiendo Nada No estoy entendiendo Nada Va 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 Jale 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 Me quemo No manches Aquí Son Son expertos Bob Expertos No se Ah Me quemo Me quemo Muerto No entiendo ¿Qué otras cosas juego? Pues juego Rocket League Pero ya no he jugado También juego Tengo bastante variedad Es más, se viene esta nueva serie Que le cueste Checozo, checozo Dale, dale, dale Destruye, ah Güey, tenemos que estar destruyendo estructuras Que te valga lo demás Destruye estructuras No entiendo Yo voy a agarrar escopeta ¡Pam! Muere, muerte Muerte al gobierno No manches No inventes No estoy entendiendo nada Yuki Sálvame Hombre, son expertos Expertos, ya lo había dicho No manches Qué pecs Yuki, abrázame Oh, a su casa Inflige daño Disparos en la cabeza A la bestia Tengo que hacer disparos en la cabeza ¿Cómo quieren que haga disparos en la cabeza? Es un despapalle Yo no entiendo Contra uno ¿Cuándo ganamos nosotros? ¿Quién gana? ¿Cuándo se gana? No sé ni quién se va a ganar No sé cómo se hace puntos Metan puntos Metan puntos Metan puntos Muerto uno Se acabó el problema Tú, Yuki, eres el enemigo Eres el enemigo, Yuki Yuki, no Mucho Yuki Muere, Yuki ¿Cómo se meten puntos En esta cosa? No sé ni quién Es que ya tardó Cuatro minutos Ah, córrele, córrele, córrele No manches ¿Cómo se meten puntos? ¿Cuándo se meten puntos? Free gold In the middle Hay oro en el medio Hay oro en el medio Agarren el oro Correle, gordo No, todo no entiendo Oh, ya están disparando Acá No sé, güey, no sé Ronda uno Y seguimos aquí Ya me bañé Ya estás Ya estás, Jay Para salirnos Estamos en mi Discord Por si quieres caerme Mételo, gordo Mete puntos Golazo Golazo Me metí Ya me metí Ay, Yuki Ay, Yuki Si, era yo No, no somos equipo Al parecer Pero no sé Cómo se meten puntos Acá Dice free gold Acá abajo Que manse A su puta madre No entiendo Yo tampoco, güey Estos modos me superan Ahí viene Pero ya hay un desmadre Aquí Yo estoy viendo acá Que dice free gold Frijol 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 Huele a frijol Acá, eh Más puntos Hay máquinas Frijol Frijol Hay frijol En el medio Hay frijol En el medio, eh No meto puntos No, no entiendo, güey Pinches juegos De De Pa' Einstein, güey Yo no entiendo Juegos de Einstein Yo no entiendo Y acá está Acá está Acá está, acá está, acá está Ah, no, ese es el Bad Bunny Ah, la bestia ¿Qué está pasando aquí? Buenas tardes ¿Cómo andamos? Hay frijol Frijol en el medio Frijol No manches No manches Ah, me encerró Mi propio equipo No, estoy entendiendo Ya Ya me enojé No entiendo No entiendo ¿Qué pedo? Yo tampoco No sé ni qué ¿Cómo? ¿214? Yo 29 A la madre ¿Cómo meto puntos? ¿Cómo se la meto, doctor? ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete? ¿Mete puntos? ¿Mete puntos? Uy, acá adentro Ahí adentro Ahí alguien, eh Hay personas Allá adentro, eh Huele, huele, huele Huele, huele Corre adentro Corre adentro Ándale, por punto Metan puntos, metan puntos Ah, la bestia, güey No entiendo Corre, le gorro Cuando ya se meta En la llamada de Discord Ya sabremos Que ya es momento De partir Y decir buenas noches Mete puntos La bábula Se cierra En 3, 2, 1 No sé qué dice, güey ¿Cómo manches? Atrás de mí, güey Una ametralladora ¿Ahora ahora qué onda? No entiendo Yuki, vámonos Ups, qué piz No entiendes ni su picha madre ¿Por qué saldrá con el partido eso de modo creativo? Me sentí en el examen de TOEFL sin estudiar wey Seleccionan clasificación, no mames Tache A ver Desafíos estos A ver Hicimos uno, creo A ver, a ver Ajá, hice uno Según esto hice uno, completa juegos de la isla Ayuda a un compañero a conseguir eliminaciones en 2 contra 2 de Finals A ver esta cosa 2 contra 2 ¿Y ahí vas a jalar? Voy a ver si está el J Tachifti Gael Narciso Santi Ya se baño Saurio, vas a decir que estoy bien wey, pero no encuentro lo que diga gratis del pase de batalla Pura madre Eh, a ver Ve mi pantalla Estoy viendo tu pantalla Desde la primero Hola Si no lo recuerdo Si no lo recuerdo, aquí tienes algo que dice gratis Ah, ok Estoy en la parte del pase de batalla, pero No puedes scrollar hacia arriba y hacia abajo como tu No, no puedes scrollar No, no puedes scrollar Hay cosas que te dan en el pase de batalla gratis ¿Ya? Si, ya lo cheque A ver A ver No me dan nada chido Jajaja Ah, en ese sentido no? Porque pues Ya la encontré Ya encontré el Fanny El Fanny En fin Encontré la Fanny La chanchi La chanchincho Chanchinchonchan La chanchunchin Chanchinchon A ver A ver Ay, aquí son todas las cosas Tienes objetos Ajá Ala, yo quiero el de Blade Está loco Está bueno el Blade ¿Eres lo tienes? No Es de paga Ah, o sea que Ah, de un... Es de pavo O sea que en el pase de batalla Solo son unos selectos Ajá Y pues si quieres compro Exacto, exacto, mijo No me acuerdo que tenía que hacer en The Finest No sé Yo Bueno, yo no Esto tiene que hacer en The Fanny No sé Yo estoy acá Viendo que peces Esto tiene que hacer ¿Y por qué apareció en Curado? Vota por el... 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 El out Limite go Yuki, estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Selecciona a tu equipo Yuki ¿Cuál seleccionamos? Yo tampoco Soporta alfines Alfines dice Uy tengo dorada Ay 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 Muere perro Espérense espérense Oigan somos amigos Somos amigos Me mató Anónimo Anónimo peor enemigo Oye ganamos No mames Es en el otro equipo tu wey No se wey que pedo Yo no se ni que chingados Dije pues a ver aquí Macho making A ver pues vamos a este Vamos Nos atacan Mira Yuki A la cabeza Viejo perro Tío me hiciste lo de Mufasa Que viva el rey El que viva el rey Si ya se agarrarlo Huevo gané Gané Que viva pero mis hue Mis huevardos A ver Que maligno andas eh Te aprovechas de que soy pecerdo Pecerdo Huevos al pecerdo El pecerdo se la coja No hay cierto No hay cierto Huevos al pecerdo Muerto uno Cuantos manota capitán De la mar y mar y mar Que lo único que podía ver Y ver y ver Es el fondo de la mar y mar y mar Monta Yuki Yo me hice a Yoko Hola wey Uy Hijo de Pichu ¿Cómo estás? Hola Cúrate 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 No Yo que era Uf A su casa ¿Ya estás Jay? Bueno Muchísimas Buenísimas Bueno Buenardo ¿Ya estás Jay? Para que nos salgamos No sé por qué Pensé de momento Que se me caía la memoria Pensé que estaba en Vice City No sé wey ¿Qué onda Jay? Que me han hecho los juegos Ah sí Ya estoy pues ¿Ya estás? Va, va, va Nada más deja Terminamos esta rondita Ay wey Me están disparando Los culeros Ciel Hijo Ya Inflige daño Desde arriba Ah Infligir daño Desde arriba Recuerda ¿Así me ha visto Llega de arriba? Sí, sí No, pero Para mi desafío Nos quedamos Nos salimos Nos salimos Para que Llega el Jay ¿Nos salimos? Ok Sí, sí ¿Qué onda Jay? ¿Qué? ¿Qué onda Jay? ¿Ya estás? ¿Qué? Para el que te invito Que... Como quinta vez Te estoy preguntando Y no se te escuchaba No se te escuchaba No, no, no No he escrito eso ¿Cómo te va Jay? Bien Qué bueno Jay ¿Listo para darle? Dice la leyenda Que es Jay Jay Carrera Jay Jay Carrera Jay Jay Chica Jay Jay Oye, ¿Ya hiciste La fuga en la prisión? Yo no le entendí La fuga en la prisión Eso me recuerda A mi padrastro Fuga en la prisión Fuga en la prisión No quería hablarle A mi mamá Ojo Buen tipo ¿Qué más tengo De aquí descargado? Ya dele ¿Ya le dieron? Ahí está Creo le dices Va, va Es que el Switch Ahorita tiene Tengo de sumar Sí, anda Anda medio mal La Switch Últimamente Chanchi Hombre Está el venenoso Está el venenoso ¿De Chanchi? No sé O sea, ya vi Ya vi Suicide Squad Está buena La recomiendo Sí, ya la vi Pero No me inspiré Como para decir No Como que No sé No me dio No me dio Gana hacerle Cinesaurio No es como que La película sea mala Pero ¿Mande? ¿Es la secuela Con sabor Reboot? Sí Está buena No Yo la recomiendo ¿Por qué no la he visto? La recomiendo La recomiendo Ampliamente Sí, la recomiendo Sí, la recomiendo Le doy un Un 87 Le doy un 87 Le doy un 87 De momento Me gusta mucho El soundtrack El ritmo La acción La violencia Lo gore que puede ser Incluso el plot twist Está bastante bueno No sé ¿Te pusiste el Raw Oficial A la peli? No No me dio tiempo No Ya Ah, ¿por qué soy Incuidado? ¿Y por qué? ¿Cómo me ha cargado? Está cargando Está cargando Está cargando Está cargando Sí, me está yendo Con ese disfraz Del logo mecánico Parece Power Ranger Sí, igual yo lo pensé Un parmota ¿Qué estamos? ¡Ah, la bestia! ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué dice? Buenas tardes A Lumberjack Hello Tienes que ser nuevo No, no Ve a Lumberjack Vamos a Lumberjack Dicen Dice Red Circles Minsk Hold on Y el azul Significa que debe ser Farmeado Farmeale 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 Pico Pico, pico, pico Píquenle, píquenle Píquenle Dice el azul, eh Píquenle, píquenle Píquenle Píquenle, píquenle El rojo Ah, puedes craftear Vámonos Craftea Hijo Hijo Ya le craftee ¿Qué es esto? Todavía falta, güey No sé, güey Creo que necesito picar También falta picar Dice Hey, hello Ajá Parece que has ganado Alguna experiencia Takecraft Ajá Ya, ya Eh, ¿por dónde tengo que craftear? Sí, creo que tengo que craftear Vámonos, ya craftee Vámonos Una escopeta ¿Por dónde tengo que craftear? Ya craftee, ya craftee Eh, con Con las armas Dice Habilidades Pesca Cortar Arbolitos Eh, aventurero Y minar Ojo, yo quiero ser minero, eh Ojo, minero Hello A ver, dice La casa salvaje Eh, cazando Eh, bueno Cazando es como encontrar Eh, fruta, güey Eh, comida A través de los lobos Bueno, los lobos no atropean Eh, comida Pero ganas experiencia De bravery De valentía Vámonos Ah, brr, brr Pues luce divertido Esta cosa, eh Eh, ya estás en el farmeo Ya picaste Ya picaste Vámonos Estoy acá Estoy picando Sí, estoy picando Ahí a los árboles Pero la gente No sé dónde Hala A ver, qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo A ver, dice Tío, que botó en la madre De este pinche mundo Tío Tío No puede Yo quitamos A ver, vamos al verde Vamos al verde Vamos, verde Vámonos Bueno Hay que picarle, hay que picarle Entonces píquenle, píquenle Píquenle, hijos Al azul, píquenle Al rojo, no me acuerdo que era Ya, 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 ya piqué Ya piqué este Ah, mira, minera Uy, estoy encontrando diamante No, hombre, qué barro Este cabrón, poro, puta, engaño No está haciendo nada No, neta, neta Ya encontré diamante Ah, me maté a un cabrón Ando buscando Oh, no manches Ah, me mató Ah, qué pedo A ver, es audio Por Dios santo Después de que ya piqué la madera ¿Qué hago? ¿A qué le pico? No sé, güey Tú también sabes inglés O sea, yo qué Mira Dice que nos unamos a un clan Un clan Vamos a unirnos a un clan Un clan Yo, yo voy a elegir el clan De las, de las sombras, eh Ahora soy el clan de la sombra, eh Hombre Yo, 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 yo soy del clan de las sombras Si no son del clan de las sombras Me los funo Acá ando picando Picando maderita Bienvenido a Wildlands Ve a ver a mi amigo El otro pinche chero Él te dirá qué hacer ¿Qué está pasando? Es como un Minecraft Fortnite, güey Tienes que darle click derecho a este cabrón ¿Qué queda? Viene el lobo ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Píquenle, píquenle el diamante No, espérate, engañé, Gigi No sé por qué chingado es Nomás, es como un wow, es como un wow, güey Es como un wow, güey Dice Ojo Ya soy nivel 2 cortando madera Vámonos Muere, perro Listo Me lo quedé, lobito Ah, no, tú y yo somos amigos Tú y yo somos amigos Superman negro ¿Por qué le hagas a Superman negro, cabrón? ¿Por qué es mi amigo? Ah, espera, espera, tío Seja tu inventario, Gigi A la bestia ¿Qué es esto? Pues, según yo A ver, inspeccionado Vamos a ayudar al Superman negro Superman negro Yo no sé qué pedo A ver Superman negro es mi amigo Mi amigo del alma Mi amigo de la infancia Bueno, escucho que me dice que la pinche hacha y la chingada, pero pura madre Acá viene gente, viene mi amigo Señor, ven de alguien, la chingada, madre No manches, no Yo no entiendo Yo no entiendo Amigos Quédense en las sombras Bueno, no, no es cierto No se queden en las sombras, pero Quédense en el lobby Y veanme aquí ¿Cuáles sombras? Y yo los llevo Yo los llevo al lugar que deben llegar Acá los veo, acá los veo, eh ¿Cuál lobby? ¿Dónde estás? Acá estoy, estoy en el Donde dice Yo-Yo Eh, Yuki Tú dale a reaparición Y te sale Y estás en el lobby Aquí estoy, aquí estoy Ah, ok ¿Ya me vieron? ¿Ya me vieron? ¿A dónde está? Estoy en el lobby, eh No, no estamos Porque yo ya tenía como un millón ¿A dónde después vamos? ¿Tú eres? No sé En la red En la red ¿Yuki, Yuki? Sí, no Ah ¿A dónde te metiste tú, Sabio? Vengan, vengan Yo me metí aquí A un lugar maravilloso ¿Pero cómo se llama? Se llama, eh Se llama Joint Clan, eh Joint Clan Y se van al Se van al de las sombras Al de las sombras, eh Joint Clan Ok El de las sombras Vámonos, Yuki Ya es de mi equipo Eso es todo, Yuki 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 Saurio Ya, ya somos equipos Eh Somos el Clan de las sombras ¿Y qué hago? Ahora sí A reventar A reventar Ahora sí, Yuki Sal, sal, sal Ahora sí A ver, chicos Píquenle, eh Píquenle, píquenle Porque falta madera, eh Uno, dos, tres, cuatro Tres picos, eh Tres picazos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo Ojo Buena, buena, buena Oh, unas monedas Vámonos Yo encontré unos diamantes Ey, ey, ey Ey Muerto Muerto perro ¿Dónde va? Ah, va a ser El Clan de las sombras No se anda con bromas El Clan de las sombras Huele a huevo Necesito craftear armas, güey Necesito craftear armas No me acuerdo Se viene el Clan de las sombras, eh No, yo soy diciendo que a todos El Clan de las sombras Ah, está Espérate Aquí hay un vato Que no es el Clan de las sombras Hay que ponerlo Pícale, pícale, pícale No, ma Te reventó, Yuko Me reventó la novia Ah, me revientan Voy a comer Voy a comer, güey Voy a comer Vámonos Para el desafío Hay que matar animales Vámonos Otra víctima del Clan de las sombras Aquí no es para craftear munición No veo que se pueda craftear armas Hueve, hueve Su pinche madre Esto está bien raro Sí, está raro El Clan de las sombras me engañó con la fore ¿Cuál es la fore, güey? No, no Mataron al líder del Clan de las sombras A ver El Clan de las sombras no es family friendly A ver Aquí hay armas Ah, mira, aquí hay armas Oh, ¿qué es esto? Team Speed Boost Estoy acá Estoy acá, estoy acá No, hombre Estoy buscándolas Estoy buscándolas Mira Mira ya Qué bonito El Clan de las sombras Aquí Mira qué barro Qué barro Ya tengo miniatura El Clan de las sombras Qué bonito El Clan de las sombras ataca El Clan de las sombras ataca El Clan de las sombras No se anda con bromas Córrele, córrele, córrele Oye, se puede pescar Qué chido Necesito monedas Necesito pinche monedas Ahí hay un cabrón Ahí lo ve No, es compa Se unió al Clan de las sombras Se unió al Clan de las sombras Eso es todo Es compa Es compa Es compa Es compa Es compa Es compa ¿Cómo no tienes suficiente recurso, cabrón? Ay, cinco monedas Todo vale pinche monedas Yo tengo, yo tengo, yo tengo Te la compro, te la compro Ahí va Un beso Un beso Beso, beso A pescar Oye, qué divertido, ¿no? Es como un mini RPG, güey Es como un mini RPG Ojalá No, mami, da puro pespeo Maten perro, maten perro Mi primer depósito Maten perro, maten perro, eh ¿En serio te dan cinco monedas? A mí no me están dando un puro mandingo Vamos a buscar a los lobos Los lobos, los lobos son la clave Dicen, no sé Dicen, no que ayer fue el último stream de Nachos Dile a Yukito que lo amo Estamos jugando un RPG Estamos siendo Isekais Me siento Kirito, güey Estamos en... Ay, no Oh, estoy investigando algo, eh Ojo Me siento Kirito siendo... Anomar con esta cara 184 monedas Nos acompañan operando entre clases Ah, chale yo Mipex Ah, mira, encontré carbón A huevo, carbón No, las clases, gira, no No, las clases Necesito una mejor arma, eh Vamos, vamos a invadir el clan de las sombras, eh Ahí hay gente, ahí hay gente, eh Ojo No puedo construir Están atacando al clan de las sombras Bueno, sí, pero... Con a Kiko Ah, ya, ya veo Me están reventando, güey Es que tengo escopeta también, no sé Ah, vas con a Kiko, eh A Kiko sabe cosas A Kiko le sabe Le sabe al shit, pues A Kiko llama moto Llama moto Corre, corre, corre Ojo, no sé que están de las sombras Sí, sí, sí Acá estoy, acá estoy Pero pues tengo escopeta Necesito cambiar de arma ¿Cómo cambio de arma? Están de las sombras Ahí estoy enfrente Están todos los malandros Qué viejo malandro aquí, eh Hola Ahora tú quieres Kirito con el pico ¿Qué onda? Después va a sacarme dos la espada Con pinche pistola Y el Kirito con su machete Kirito con machete No, 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 no Ah, me atacan Ok Vámonos Otro perro muerto Vámonos perros aquí con un jabalí Espérate Estoy pescando Está entretenido La neta, eh Arroz Nos atacan Nos atacan Nos atacan ¿Quién nos ataca? Nos atacan El otro clan El otro clan Uy, hijos de su Qué horror Correle Ese clan Ese clan huele a huevo Huele a huevo Díganle que huele a huevo Díganle que le manda saludos El patrón ¿Qué pasó? ¿Estás perdido? Estoy viendo aquí ¿Estás perdido, Jay? ¿Qué? Ya ¿Dónde estás, Jay? No sé Acá hay niebla, eh Acá huele a huevo, eh Acá nebloso Ah, madres Ah, ¿te saliste? Sí, me había bugeo Yo intento de acá matar No, Jay, Jay Treinta lobos Corre, eso ha sido Que nos falta fuerza Nos falta que Viva la fuerza No, el clan de las sombras No, solo no puede, eh Treinta lobos Tengo que matar, güey Corre, esto es el fío Ah Vamos a Vamos a sacarle Vamos a sacarle Vamos a sacarle Uy, a la cabeza A la cabeza le di Y me mató Hijo de eso, madre Eh, ¿te unes al ratito, Jay? ¿O nos salimos? Eh, eh Le di por unirme Pero no me dejamos Así que mejor se alcanza Ah, pues ahorita nos salimos Batalla de Clan vs Clan Pues aquí es donde El clan de las sombras Se hace Sombra Adiós Hace Hace Hush Vente, vente Vente, vente Yuki Vamos, nos vamos a hacernos humo Para que Ya hice una Yo ya me hice como El clanato Sumo Sumo Hice humo Pánico en la feria Enfrídate al pánico en la feria Y escapa de la ira De TPK Antes de que A ver A mí con la feria Me suena muy referencia Muy referencia La pánica en el disco Pánica en el disco Está divertido este, eh Pero Ahí ahorita Combate de rojo Contra Azul, eh Hay que hacer este rápido Pues tan raro Los modos No voy a decir Que no me gustó este La verdad me daba ganas De pasar horas Ahí jugando Farmeando y todo Pero, hey Yo creo que Yo creo que Sinegas lo juega Con sus seguidores Si se chingan Al clan de las sombras, eh Pero si salen de las sombras Volverá Porque siempre ha estado ahí Siempre está Siempre está En las sombras En las sombras Va ¿Ya están? Le puse otro modo El de combate rojo Contra no sé qué Es rojo 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 Obtén eliminaciones En fuga en la prisión ¿Cómo hago eso? Matar a alguien O en la prisión Chorra Pero el modo que pusiste Era de Estar ahí Casi ni vale Cintura salvaje Está medio raro La neta No te voy a mentir Estaba raro Es que Poco en la prisión Sería como que Acabas de escapar De la prisión Algo así Ajá Es como escapar De la prisión Pero pues ¿Cómo? Yo no sé Presume tu habilidad En este rápido juego Consigue oro Eliminando a otros jugadores Reapariciones infinitas Y bla 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 Va 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 Azul Rojo rojo Vamos rojo No no Azul 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 No sé Matchmaking A ver Un matchmaking A ver Igual con un grupo Privado Mostrar detalles How to play Dice interactúa Con la consola Ve a recientas islas Y encuentra red blue rumble A ver Acá chicos Acá Vayan a Dice que nos vayamos A islas recientes Y que presionemos A ver red blue Ok No lava no Acá Red blue rumble Ya le puchan Ok Va 3 2 1 Creo que Si le puchas tu Nos vas a dar Para emparejarnos A ver Voy Vámonos Ya lo puse Ya empieza automáticamente Vámonos 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 No nos lleva Nos vamos A ver aquí Listo Vámonos Oh Fierro Fierro Pariente Fierro Fierro Vámonos Fierro Estamos usando el Halo Estamos usando el Halo Esto es Call of Duty Esto es el Halo Esto es el Halo Esto es el Halo Hombre Mi amigo El Halo Mi compro El Halo Ay Oye Pero en verdad Me confundo El tema De que mis amigos Están Bueno Mis amigos Y Y mis compañeros Muere perro Muere perro Muere perro Hijos Esto que horror Vienen intensas Si no juegas Dos címelos Chingo perros Va 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 No 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 Un uno Contra uno Címelos Vamos Ay tú eres mío Tú eres mío Tú eres mío Tú eres compita No me espantó Me espantó Patricio estrella Brilla Brilla Patricio estrella Yo me hice un sándwich Mi mamá lo llamó Fred Muere soldado Ah no El soldado No Es compa Es compa Es compa Es compa Minecraft Hijo de su Qué horror Qué asco Me dan Qué asco Tengo 30 Tengo 30 Cuando tenga Para pura Explosión Voy a hacer Exo Explosión Pero 650 Para el 66 Hola buenas tardes Hey yo Hey yo What the fuck Yo 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 Red Velvet Mira yo Ya me ando De modo Modo sigilosos A la bestia Me 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 espantó Jay Jay Me espantaste Vamos a invadir El azul El azul El azul Vente Vente Vamos con el azul Ventila azul Ventila azul Ventila azul Muerto 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 el huevo Muerto el huevo Solo Muerto 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 Si nos lanzan un misil Estamos muertos Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Chicos Nos mataron Muerto El azul Vamos aplicarla Vamos aplicarla Donde Yo 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 What the fuck Yo What the fuck Yo What the fuck Yo Ey ow! Vende 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 woooo ohhh 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 ahh ohhh ohhh ohhhh Cuiden, 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 cuiden Y es toptop a ver top A ver vamos a top OJO! 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 Me siento como en Leak of legends Nформa! El azul agarró poder! Si, si lo vi, lo vi! Yo estuve ahí Ey otto! waterfall! Waterfall! Hijo de eso, que horror Traca, traca, truco, fleque Hey, yo, 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 what the fuck, hey, yo Yo, yo, yo Ah, la bestia, me dio un snipeazo Noventa pa' el pinche rikis Ricky, rikin, canajin Ah, me hago daño de ki, no, ah Ricky, rikin, canajin, ya me la debe Hey, yo, what the fuck, yo, hey, yo Yo, yo, yo Eh Hijo Yo, 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 yo Me quieren quebrar Uy, quiero darle al rik Uy, noventa de nuevo le di al rik El rik El rik Uy, yo no tengo Nooo, me dieron un escopetazo Hey No, no, me abandono mi bandita, que pez Yo, 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 yo What the fuck, yo, hey, yo Hey, yo, 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 yo Ah, enserio me mato Oh, sasa Vamos, vamos, vamos Hey, yo, yo, yo What the fuck, eh What the fuck, yo Ah Ah, no, no hay nada acá, eh Ruscha, ruscha, ruscha Ruscha, ruscha, rookie No, no, no Tú tienes que rushear, no que te rusheen El truco Ay, me están atacando Buena, buena Tengo 90 Jay, vamos arriba Vamos arriba, Jay ¿V Feel que stage, ladome? Conses Seize Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Hijo de su, que horror Van a ver, me la van a pagar Oye tío, ¿por qué apareces que mi nombre Ahí arribita en la pantalla o no sé qué madres? Porque eres top Para allá Hola, mientras que no salgan sus poderes del bañil Tío, todo bien, eh Oh shit Oh shit Un Rick, ah, el Rick, el maldito Rick Se fue, yay Sí, porque le habló a su jefe, creo Hijo, yay Ya, te debo más Estamos probando los pichos ¿Qué pasó? Atrás de mí, ¿verdad? No, ¿por qué no me dejaste, chiqui? Ey, yo, what the fuck, yo, yo, yo Ah, me ataca un Rick Un sniper, pinche Rick A su casa, Ricky A su casa, Ricky Ricky, riquín, canallín A la madre Ay, son los compas Vamos, vamos, apoyar, vamos, apoyar, vamos, apoyar Ey, yo, what the fuck, yo, yo Yo, 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 what the fuck, yo, yo Entramos, 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 entramos Buena, 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 buenardo A su casa, viejo perro Uy, estoy viendo el arma Estoy viendo el arma, estoy viendo el arma, estoy viendo el arma Que voy a ser tope de loco, eh Ah, no, no, no Uy Hay armas chidas, hay armas chidas Vamos, vamos por las armas chidas En lugar de morras chidas ¿Quieres para adentro? Corre, 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 corre Ey, yo, 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 yo A todos de nosotros A todos de nosotros Brocios Hombre Aviserga, carnales Agarramos el poder, agarramos el poder El azul está ganando Supremacía azul Ah, no, somos los rojos Supremacía bon Somos los rojos, somos los rojos Avísenme Muere Muere, canalla Muere, canalla, muere Muere Cuatro segundos Cuatro segundos para yo, yo, yo Yo, yo, what the fuck, yo Eh, yo Ya te valiste, ya valiste, mijo Ya valió Ya valió vértebra usted Ya valió vértebra A su casa, viejo menso Vámonos a su casa Ande Recarga, 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 recarga No dejes que ganen, eh No dejes que ganen Chinchiyuki No Me maté Porque Porque te pegué toda la espaldota Yo, 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 yo What the fuck, yo, yo Está muerto, eh Tengo que matar 50 de esos vatos Vámonos bien Vámonos bien Con pinches Sniper bien feo Estos vatos Hola, yo tengo sniper Ah, no, si tengo Invadir, invadir Ah, no puedo Sigue el triqui-traca Sigue el triqui-traca, eh Pin-pam Trucu-trucu Y se mató Menso Yo, yo, yo What the fuck, yo Espérate, 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 espérate Creo que se salieron, ¿no? No sé Nosotros vamos ganando Campeones Campeones Hombre, también Está bien intenso nuestro equipo Sí, eh Clip-clip that, eh Clip that Esto se abre En cuarenta y tantos minutos Ah, su casa, los dos Un compas se metió hasta su casa No se ha pasado de lanza Ya perdieron Ya se van a poner chillar Ya están chillando Ya están chillando Están chillando Uno se queda en AFK Yo aprovecho Y mato Vienen, eh Ya vi, ya vi Vienen, vienen Por, por a mí Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo, yo What the fuck, yo Vámonos a su casa Yo, yo, yo Soy un T.F., yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Soy yo, yo Soy yo, yo Soy yo, yo No, volímos Hola, Guila Crema ¿Cómo estás? Yo, what the fuck, yo Yo, yo No sé, güey Quedan tres Quedan tres personas Todavía de ellos Dominamos Ganamos Yo también tengo Ego Ya vi Y me maté Yo solo Aguas, eh ¿Qué pasó? Vamos, 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 eh Vámonos, eh Y ya te vi Que te mataron ahí Estoy sintiendo algo En el aquelito Y me mató El Rick Qué mal Pex, eh Nos quieren ganar Hombre Minecraft Veder Es un mundo mejor, eh A su casa Viejo Lanceroso Sí, sí, sí Está regresando Está regresando A tener power Me voy a ir con esta, güey Y andan de snipers, eh Jesús Ah Correle A mis amas A mis amas A mis amas A la madre Ala, ¿de dónde está andando? Ya no vi A su casa Viejo Menso Andas Porque ya no andas Somando la cabeza Ah Nos matamos Pues están entretenidos Los modos La verdad Eh, están entretenidos Pero pues ya Eh, voy a la salita Porque me están llamando Para comers Va Sale Así que Sabres Muchas gracias Por haberme acompañado Yo creo que voy a estar jugando esto por mi cuenta Creo No sé Es que Ay, esto Muchos desafíos Y me gustó el del RPG El del RPG Me hizo muy gracioso Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Ojo La sombra La sombra Adiós Muchísimas gracias Por estar viendo este directo Adiós Adiós Yukit Gracias por acompañarme Bye bye Nos vemos Bye Nos vemos Chau Chau Chau